Una noche espectacular Son los triunfos y fracasos que un día pasé Alegrías y tristezas que un día viví Fueron días, fueron noches que también lloré Hoy en esta fiesta buena quiero disfrutar Baila con mi plaza, no me mire mal Y si me criticas, te envidias y haces hablar Toma con mi plaza, no me mire mal Vuela que le duela, yo gozo sin parar ¡Así se habla Yolanda! ¡Se oye, estoy tomando! ¡Eso no te importa! ¡Salud, salud! ¡Señora Susi Barreto! ¡Oye, ciclo, pásame el agua! ¡Y las cervezas arriba! Son los triunfos y fracasos que un día pasé Alegrías y tristezas que un día viví Fueron días, fueron días, fueron noches que también lloré Y en esta fiesta buena, no me mire mal ¡Baila con mi plaza, no me mire mal! Y si me criticas, la envidias y haces hablar ¡Baila con mi plaza, no me mire mal! Fueron que le duela, yo gozo sin parar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sabes, Llorando! ¡Solamente llevan a escuchar gozado lo que has tomado cuando te vayas de este mundo! Y nos vamos para Ayacucho, Tarpa, Cauca, La Orolla, Huacairo Y toda la selva central Para la morenada la poderosa Mandidos arriba, mandidos arriba, mandidos arriba ¡Wilmer Pre! Así, 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 así Tócala, tócala, tócala La morenada rebelde está Para bordado sol de oro Buena Efraín Y la señora Sera ¡Gosa la vid! ¡Gosa la vid! ¡Gosa la vida! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Gosa, goza! ¡Y sigue gozando! ¿Sabes por qué? ¡La vida es una sola! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida!